No vamos a pasar otras cosas porque bien dice Eduardo Galeano que el fútbol es la única religión que no tiene ateos y para muestra esta taquería en Austin, Texas. Vean, esta taquería se llama One Taco y pues su dueño al parecer es muy fanático del fútbol porque pues su gran ídolo es Javier Hernández y ya hasta le puso un altar ahí en su taquería. ¿Un altar? Ahí está el altar con chiles que le ofrecen al Dios. Con chicharitos y todo también, sí. Chiles, oye, pero ¿a qué santo se le ofrecen chiles por piedad? Ay, pues a Zambuto y al chicharito también. No, y aparte imagínense si el chicharito metiera todas las que fallan, le harían una catedral, no solamente un altar. Oye, y los tacos que sirven en ese restaurante son igualitos a los goles del chicharito. O sea, hay de oreja, de cachete, de cabeza, de criadillas y hasta de nalgas. ¿Qué? Sí, sí, sí. Pero la verdad sí, ¿quién no ha comido tacos de nalgas? Sí, lo único malo de comer tacos de nalgas es que la salsa pica mucho. Pero, ¿pero fuera de eso? ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.